Así es que tal amigas, amigos del Sistema Volvería de Comunicación y Información en el marco de lo que ha sido este huracán revolucionario 20 años de la visión de un gran líder que ha cambiado la historia de Venezuela hoy nos transmitimos desde acá desde el segundo punto de esta movilización específicamente entre Santa Mónica y Bellomonte en una entidad bancaria muy conocida donde se ha colocado una tarima y se ha dispuesto el pueblo venezolano para conocer la experiencia del por qué siguen marchando, el por qué siguen llevando a cabo esta consigna de amor y compromiso hace 20 años, el 26 de marzo se cumplieron 20 años entonces de lo que fue la liberación de este líder Hugo Repalche de Frías de la cárcel de Yare y hoy en día hemos plasmado el esfuerzo, el compromiso de un pueblo venezolano que ha salido a respaldar las políticas pero más allá de respaldarlas, al decirle presente a lo que ha sido el cambio en Venezuela recordemos que a raíz de lo que fue este movimiento cívico-militar de líderes Hugo Chávez dio la cara ante el pueblo venezolano para representar a un sector que estaba desprotegido que estaba simplemente abolido y estaba cansado de no tener los derechos que se merecía un pueblo venezolano hoy vemos un pueblo como sin duda alguna dice presente y dice aquí estoy, comandante Chávez respaldando todas las políticas de lo que ha sido su inicio como gran político revolucionario pero vemos entonces en este instante lo que es la movilización cómo se dirige a estos espacios y vamos a conversar con el pueblo venezolano para conocer qué le ha impulsado a continuar este legado este compromiso el día de hoy Amigos, buenos días, su nombre de apellido José Fernández ¿De qué sector viene? De ahí el circuito La Yaguara ¿Por qué las VCH han salido el día de hoy? Más de 13.386 VCH a nivel nacional han salido de serle presente al comandante Chávez Bueno, están marchando para que sea un país libre que viviera tranquilo, cero violencia, cero delincuencia para que se acabara todo esto para vivir tranquilo, para vivir siempre Hace 20 años usted creía que existía un hombre como Hugo Chávez que fuese el que le diera el viraje totalmente a Venezuela Claro que ese aceito, claro, creído y eso ¿Cuál es el reto y compromiso de la VCH y del pueblo para garantizar unas condiciones de igualdad en el país? Bueno, tú sabes que en este país hay que cuidarlo luchar y para adelante Que Venezuela sea feliz, sea tranquila, sea alegre Eso es lo que queremos Nos echaremos para eso Muchas gracias Vamos a seguir tirándole la opinión del pueblo venezolano Otra dama por acá Vamos a ver si podemos conversar con ella Amiga, buenas tardes Bueno, parte de las impresiones